Música Amor, que es el amor, lo estoy sintiendo Te quiero, no lo puedo remediar Los besos y caricias que nos dimos No puedo de mi mente separar Tu contagio traigo dentro de mi pecho Aunque quiero, no puedo disimular Las noches que pasaste tú conmigo Me acuerdo y no hay ola, tranquilidad Enamorado de ti, enamorado hasta el tope Te quiero, te quiero a ti, no me importan los reproches Si Dios me ha de castigar, que sea contigo Si mi muerte son tus besos, muero divino Música Tu contagio traigo dentro de mi pecho Aunque quiero, no puedo disimular Las noches que pasaste tú conmigo Me acuerdo y no hay ola, tranquilidad Enamorado de ti, enamorado hasta el tope Te quiero, no hay ola, tranquilidad Te quiero, te quiero a ti, no me importan los reproches Si Dios me ha de castigar, que sea contigo Si mi muerte son tus besos, muero divino Oh, 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 oh ¡Gracias!